El rayo del sol dorado, una mañana te vi, te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando, guatitas de perejil, guatitas de perejil, mi guampa. El domingo 10 de agosto se va a hacer un espectáculo hermoso, maravilloso. No dejen de ir en el Ágora de la Casa de la Cultura. Ahí voy a estar yo presente para cantarles todo lo que quieran escuchar. Quedan invitados a los 70 años de la Casa de la Cultura. Gracias. 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 Gracias.